bueno rolistas miren y este es el primer frasquito que yo tengo aquí para quitarle las etiquetas este es un frasco de plástico que tiene una etiqueta plastificada que de hecho estas etiquetas son muchísimo más sencillas de retirar que las de papel las de papel tienden a adherirse muchísimo muchísimo más y suele dificultarse un poquito su retirada entonces vamos a ver cómo hago yo en este caso cuando las etiquetas son de este estilo aquí por ejemplo rolista ya coloque en mi olla bastante agua a hervir la idea es que esté bien 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 caliente hirviendo de hecho para que bote buen vapor porque ese vapor es el que vamos a necesitar ya una vez que el agua esté hirviendo de esta manera la idea es rolistas exponer al frasco aquí en este vapor antes tienen que tratar de quitarle la etiqueta de un ladito tratar de abrirla para que el vapor penetre por allí y la idea es dejarla aquí a exponerlo unos minuticos para tratar de desprender la etiqueta luego de unos minuticos rolistas yo voy a tratar de coger por aquí la etiqueta y separarla ustedes saben que casi siempre quedan residuos de esta clase en los envases precisamente por el el pegante que se le adhiere aquí al frasquito para que la etiqueta se adhiera y para eliminarlo listas este resto de pegante que queda aquí adherido sobre el frasco la idea es entonces pasarle un brillito tratar de eliminar lo más que se pueda de eso con agua y con jabón y posteriormente hacerle una limpieza con alcohol y por acá rolistas tengo este otro envase que es un envase reutilizable por ejemplo de esta una salsa que tenía yo guardo estos frasquitos porque estos frasquitos son oro oro puro en realidad estas etiquetas son de papel la que les decía que en realidad es un poquito más laboriosa retirarlas pero entonces ya les voy a mostrar cómo es que retiro estas etiquetas de estos envases y para retirar entonces estas etiquetas de estos frascos la idea simplemente es dejar el frasco ya éste lo llené con un poco de agua para que pueda bajar y la idea es dejarlo sumergido en el agua caliente durante aproximadamente unos 15 minutos tengo que echarle más agua esto porque no cubre la totalidad de el envase entonces vamos a dejar que esto hierva por unos minutos antes de retirar la etiqueta miren rolistas y después de un par de minuticos aquí y viendo miren que la etiqueta solita cae así que vamos a retirar esto del fuego y a terminar de limpiar y Gracias por ver el video.